¿Un sitio de Barcelona que te apetece visitar? Mi futura casa. ¿Quién era tu ídolo de pequeño? Beckham. ¿Has pensado cómo celebrarás tu primer gol con el Barça o te lo visarás? ¿Grupo o cantante favorito? Carlos G. ¿Sabes resolver el cubo de Rubik? No. ¿Leyenda del Barça favorita? Puyol. ¿Te gusta el rap? Sí. Si volvieras a empezar tu carrera, ¿te gustaría probar otra posición en el campo? Por tiro. ¿Hat-trick o gol en el último minuto? Hat-trick. ¿Comida francesa favorita? Taxi flet. En una palabra, la retirada de Parker. Increíble. ¿DJ favorito? DJ Snake. ¿Hablar todos los idiomas o poder hablar con los animales? Poder hablar con los animales. ¿Quién tiene el mejor peinado del Barça? Yo. ¿Tienes alguna mascota? Dos perritos. ¿Te gustaría tener tu propia marca de ropa? Sí. ¿La red social que más usas? Instagram. ¿Quién es el más divertido de la selección francesa? Demilé. ¿Fructo favorita? Manzana. ¿Sabes tocar algún instrumento? No. ¿Una cosa que te enseñaron tus padres? Humildad. ¿Una prenda que nunca te pondrías? Adidas. ¿Un sitio de Barcelona que te apetece visitar? Mi futuro casa. ¿Tienes stickers tuyos en Whatsapp? No. ¿Y GIFs? Sí, de mis compañeros. ¿Color favorito? Azul. ¿Canción favorita? Ocean de Carroche. ¿Película favorita? La Mia Netflix. ¿Hora preferida para despertarte? Buah, a las 12. ¿Mate dulce o amargo? Amargo. ¿Por qué juegas siempre con mangas largas? Por Beckham. ¿Qué equipo ves favorito para ganar el anillo este año? Ojalá Brooklyn. ¿Si pudieras hacer un chasquido y tener un nuevo skill, cuál sería? Que ya estoy primero, ¿no? Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿River? He ganado. ¿Cuántas? ¿Cuántas preguntas crees que has contestado? ¿25? 31. Nuevo campeón del 90-second challenge, por favor. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dejarle un me gusta. Os podéis suscribir al canal aquí. Y nos vemos pronto con otro vídeo.